Pon atención, porque ya salió Porque el piano con su cho Pon atención Cuando antes le damos con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento H, mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Sabe énfasis que tú te vas a condenar, ¿verdad? Sí, tú te vas a condenar, ¿verdad? Esa mujer que tú pusiste a moverlo así La que está como si fuera una gatita Que la hace así Tú te diste a ti, pa' dime No es verdad que yo la voy a meter a un video mío Que haga ese movimiento y yo la dejé ir ilesa Es que todos los raperos que meten a estas mujeres en los videos Siempre se llevan 2 y 3 La usan Todos se llevan 2 y 3 Por lo menos no está como uno que yo conozco Que en los videos se llevan a 1, 2 y 3 Pero... ¿Quién? 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 Por lo menos la mayoría se llevan mujeres Porque el que yo te digo se lleva a 1, 2 y 3 Pero en otra moya, ¿verdad? Bueno, bueno Sí, porque no sabemos, porque aquí hay muchos callados Hay uno de los que se rió por ahí, Timón Uncrado Oye, mi hermanito, qué bueno, qué bueno contar contigo aquí, énfasis ¿Por qué lo de la violadera de conejos? ¿Tú has tenido algún contacto con ese tipo de animales que gustan los conejos? ¿Los curíos? ¿Has criado a conejos? ¿Has amado a un conejo? ¿Ha hecho tuyo algún conejo? Yo me iba a casar con un conejo Para como están estas chapeadoras mejor pueden meter Es que se lleva de conejo, muere de vieja Es que se lleva de conejo, muere de vieja Volte de Philly Rodrigo No, es verdad, para como están las chapeadoras No, yo tenía dos conejitos y la gente le dio con los conejos Con los conejos que se los estaba violando Y ya me bautizaron como el violador de conejos ¿Y lo de Mario Simarro, el de la novela Gata Salvaje? No, pero es que yo soy Mario Simarro ¿Tú eres Mario? Bueno, lo que pasa es que ¿Tú te crees que yo voy a estar perdiendo mi tiempo haciendo novela? ¿Un cuándo, Chirito? Sí Cuando yo me voy a querer publicidad en el público dominicano Y digo, taca, 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 taca Ya, cinco millones de pesos ahí mismo Mira qué pasa Sí ¿Tú no estás viendo la máquina? Mira, ¿tú ves eso? Sí, sí, sí ¿Ya hay un dinero? ¿Ya hay un dinero? Para yo estar mostrando mi musculatura, en la playa Montándome en caballo, el negocio de ese caballo me tira para atrás No, no, no Pero yo siento que es énfasis Tú eras un comediante que te ha dedicado a la música urbana Porque los videos tuyos tienen mucho código de humor Mi hermano, me rechazaron aquí Es de la playa, es de la playa Que tú estás en pantaloncillo y cosas Y cuando sale en el motor, en un motor 70 vaciado Mi hermano, que me rechazaron aquí Que por cierto, yo apliqué para estar en el programa tuyo ¿Es verdad? No, 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 jamás Jamás Esto no deja dinero Esto no deja dinero Esto no deja dinero No, yo quería romper este era en el programa de Montrada Tú sabes No, tú eres cómico Que yo te veía a ti Que no me voy a parar porque estamos en el carro y después chocamos Sí, iba a ser un movimiento de cintura, ¿me entiendes? Candela F, sí, ¿qué tú opinas del género urbano en estos momentos? Creo que estás pasando por un buen momento Sí Creo Eh, está bien Te siento alguna duda con eso ¿Por qué no dices sí, sí, va muy bien porque tal cosa, tal cosa, tal cosa Por ejemplo, hay varios movimientos, ¿están? Los movimientos de los guaguas Sí, los guaguas ¿Están los movimientos de los apesitas? Esos son futuros atracadores y aspirantes a del encuentro ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hermano, ok, te voy a poner una canción que diga Yo estaba preso, yo atracaba, yo mataba, yo robaba Te voy a identificar, dime con qué te voy a identificar ¿Cuándo fue que tú caíste preso? Es verdad Mi hermano, la música transmite O es para perrear, o es para escuchar, o es para bailar, o es para algo Pero yo no me puedo identificar con una canción Yo te voy a atracar, cuando yo te agarre Te voy a quitar los tenis, pero ¿y por qué razones? Y que me voy a enganchar mi tabla Y me voy a enganchar mi tabla Porque quiero poner a mi mamá bien Oh, qué bien, ¿eh? Qué pendejo La tabla con la del orden de la pistola ¿Te gustaría que te traigan a tu mamá? No, jamás No, es que eso no está bien Tú tienes un tema que se llama La Patria Que trata sobre ese tema Llamado a la Patria Señores, busquen el tema Llamado a la Patria Es un tema que él dice que es viejo Que él dice que es un TVT Pero un tema con esos elementos Con esa letra No debe envejecer nunca Porque eso que está en ese tema Debe permanecer en boga todos los días Sí, Llamado a la Patria Es que lo que pasa es que el tipo de rap que yo hago Cuando hablo de rap No son rap dirigidos para un público Que esté esperando que yo atraque O mate una gente en el disco Yo vi la tiradera que tú le tiraste Vi los temas que le tiraste Vi los temas Los temas Tú eres bien ácido No, mentira Yo soy otro 500 Sí Porque es que No hay nada que le duela mal Dominicano específicamente Que lo maten con su realidad ¿Eh? Mira, imagínate que yo te diga Que tú eres feo Y tú eres feo ya No, sí, sí Yo no se lo creo Yo no se lo creo Aunque tú estás echando un par de libritas ahora Porque tú antes te ponías de frente Y de la hora lo mismo Era lo mismo Tú me entiendes A alguna gente tú la matas con su realidad ya Tú que sabes de movimiento ¿Cuáles son? Tú crees que el narcotráfico Dame aquí a la esquina por favor No, no, no No, no, no Ahí está lo amé llevándose todos los carros Y si lo dejas ahí te roban los retrovisores Mira Tú crees No, Josema, no No, no, Josema No, no, no Hay que cuidarte Tú sabes que Se ve, se ve Que tiene los cursos talleres ahí Que comienzan el lunes ¿Verdad, Josema? El lunes comienza los cursos talleres Josema Llame a Josema Pónsemoslo ahí arriba En el bonete del carro Que hay que El lunes comienza El de voceo también El de voceo de Josema también Pómalo aquí abajo también Pasado mañana Nos metemos en el sed Josema Si damos trompadas, galletas Trayones, suplemos Esta voladora, sí ¿En qué tú te inspiras Para hacer los temas? Dependiendo ¿Te inspiras en el que te da pique? Oye Creo que guaguagua ¿Por qué tú odias los guaguaguas? Que la mayoría más no ¿Con quién te te llevas mejor? ¿Con los guaguaguas o los lapicistas? Con ninguno Oye Pero el lapic es el papá del género ¿No es que dices eso? ¿Tú entiendes que el papá es el papá tuyo? Los lapicistas son más tolerables Son un poco más pasables Porque el lápiz como que ha La mayoría Hay algunos lapicitas Que están como educándose un poco más Pero los guaguaguas no Cuando vienes a ver tú sales ahorita Y un guaguaguá te dice ¿Qué es lo que pasa en el timón? ¿Los guaguaguas? No, no estamos en esa Los guaguaguas son ladrones En su mayoría No perdí Los guaguaguas son ladrones Y una vez a justificar Y a un saco de p*** Los apoyadores Sí Mira énfasis No me saquen del programa No, no, no Que no se cuadre otro No, no, no Énfasis A mí me encanta Tú has hecho mucho featuring Me gusta la forma abierta Con la que tú te expresas Tú no tienes miedo De decir lo que piensas Generalmente eso agencia Gente que te adversan Gente que se hacen enemigos tuyos Porque si tú quieres Tener hater Nada más tienes que triunfar Porque los haters Tú sabes lo que un hater Un hater Tú lo defines fácil Tú quieres ser hater Atención Un cursito taller de hater Usted quiere ser hater Fracaso Ya usted está agradable Hater Cuando usted agarra Simón tu negocio Y se le quiebra Y usted es hater Y el segundo paso Es crear una cuenta de Instagram Y siga Fautomata Y siga Mami Usted es hater Porque cada persona Que triunfa Tiene como 10 hater Mientras más tú triunfa Más hater A mí me gusta tener muchos hater Tú tienes muchos hater Sí, yo tengo muchos Me gusta Pero veo que tiene muchos seguidores No sabes escribir La mayoría La mayoría No La palabra más grande Y le sale Sí, no Hermano Tú sabes que Una persona bruta Un idiota Tú sabes lo único Cómo te puede Cómo puede debatir Cómo puede entrar En polémica contigo Diciendo tu mamá Las palabras ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? No puedes hacer mal ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Tú no puedes sentarte a hablar Con una gente así Es más Tú y yo estamos hablando Tú te puedes Escriben con B. Corta No diga eso Que yo dije B. Corta Y ver a alguien en un disco Y me dijeron a mí Que no Que eso no se puede pronunciar así Ojalá yo ve a mi profesor Para preguntárselo A mí me gustó Una defensa tuya Porque tú estás defendiendo Hiciendo cosas que dicen la gente Y antes tú eras así Tú diste o no Porque cada quien tiene una etapa Y tú entiendes Que eso fue una etapa superada Yo fumaba cigarrillo Y lo dejé ¿Sigarrillo? ¿Solamente cigarrillo? Igual yo también ¿Y tú lo dijiste en una canción? El que dejo una cosa Si atento lo puedo decir Y tú saliste de eso Pero claro Pero te auto saliste tú O buscaste ayuda Porque yo no creo No es que la ayuda Que yo me encontraba No eran ayuda Porque dime tú Aparecía gente Que me decían que la deje Y no me daban trabajo Ni me daban nada Entonces yo le decía Mi hermano No me está diciendo Que deje nada Porque usted no me está dando nada Para yo dejar nada Entonces vaya ese día ahí ¿Entiendes? De 100% hermano ¿Qué porcentaje mete? ¿De 100%? Yo yo por ejemplo Digo un 1% quizás ¿Qué tú entiendes? Pues estamos en celular Ese quiere Que me están llamando ¿Por qué nosotros entendemos Y relacionamos La música urbana Con que le damos? No lo que pasa Es que hay alguna persona Que entienden Que la musa Requiere de un empujo De un yompeo ¿Eh? ¿Tú no te yompeas? ¿Tú te yompeabas? No, 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 no Es lo que te digo O sea Pero realmente no es así O sea Yo creo que el talento Está ahí Y punto Pero lo que pasa Es que a la gente Le gusta su empujón ¿Tú me estás entendiendo? No todo Yo no puedo especificar Ni nada Porque esa es su vida Se le respeta El que quiera fumar Que fuma El que se quiera inyectar Que sí Ahora yo soy otro 500 Tú te sales de ahí Ahora si yo tuviera en algo Yo estuviera aquí Sentado contigo Diciendo que es lo que ama Que el piano Sí ¿Tú estás claro? Porque es mi dinero Es mi vida Yo con mi vida Y mi dinero Ah, lo que tú quieres Ah, yo no tengo que estar haciendo Dicque, dique Lo que otros quieren Y que nada Si fuera así Yo lo digo a lo claro Y no me importa Que me critique fulano Y que me critique fulano Porque es mi dinero ¿Tú me estás dando cuenta? Claro ¿Alguien me está dando? No, ¿verdad? Entonces A veces como que A la gente como que Carece un poco de lealtad Casi vamos a tocar Sí, mira De género urbano ¿Con quién te gustaría ser? Como un featuring ¿Con quién? ¿A quién tú respetas? Porque a veces A mí me da la impresión Que tú no respetas a nadie De género urbano Que tú eres un malcriado De género urbano Tú, tú, tú ¿A quién tú dices? Bueno, bueno Yo respeto el trabajo De fulano ¿Qué tú opinas De este proceso Que está votando Por ejemplo Vaquero Que vaquero se ha salido De lo comercial No, vaquero está bien Está bien, vaquero Bueno Sí Lo que pasa es que vaquero Pero se va a tomar un tiempo ahí Ojalá que el dinero Que él tiene ahorrado Le dé Para esperar Porque Estamos esperando hace rato Un tema de vaquero Que se meta No, pero lo que pasa es que Todavía tú te has enfocado En la pegada barrial No, claro No, pero es que la música Tiene otros ingresos Otros colores Que no necesariamente Tiene que ser la pegada barrial ¿Tú me entiendes? O sea, cuando tú sabes conectar No sé en el tema de vaquero Pero en mi caso Yo trabajo música Normalmente en otros países Sí, así me Trabajo en otro mercado Y yo hago millones de pesos Sin yo tener que pisar Sí, exacto ¿Tú me entiendes? Entonces en el caso de vaquero Es posible Que vaquero Este haciendo dinero A nivel digital Puede ser O puede ser que tenga ciertas Negociaciones Con ciertas marcas Porque tiene calidad Vaquero está haciendo Cosas con calidad Tú tienes mucha calidad Porque tú tienes Tú eres un híbrido Tú puedes hacer trap Lo que pasa es que No se llamaba así Pero tú arrancaste con los trap Quizás tú eres De los primeros Que arrancaste con los trap Bregando con los temas ácidos Y la gente Como doble cara Decían Ah, esos temas Pero cuando vemos Los vídeos De la gente que te visitan En tu página Pero son millones de personas Entonces si ustedes Los odian ¿Por qué los siguen? El morbo vende más El morbo vende más Eso es Tú sabes que Es lo que te digo Trabaja música aquí Tiene que tener su toque de morbo Pero ya Ya lo mío Ya es por Algo ya conceptual Algo ya personal Porque yo Mi familia Mis hijas Mi vaina De que tú no quieres Que tú sigues Escuchen tu música No, ahora sí Porque ya yo no hago música Ah, la limpiaste Pero eso está en las redes Como quieren la gente No, eso no importa Para arriba y para abajo Lento, lento A mí nadie me saca No, pero eso A mí no me dice Que me dio más Que la gente me dio para la radio Es un disco limpio Es un disco limpio Ahora la hierba y el perico no Ah, ok, ok A propósito Te canto un disco mío No, pero Pero aquí yo tenía Aquí mi cutra media Yo le pregunté Tengo una mata en mi casa ¿Ves que la mata? Eso no es una mata de Javilla Ah, de Javilla Yo quiero que lo demás Bueno, pues Y dices Tengo una mata en mi casa Que pone la gente payasa Que pone la gente payasa Una mata de Javilla Pone la gente payasa ¿Qué mata pone la gente payasa? No, pero Cuando viene a ver Porque eso fue automata Yo no me voy a decir Y soy un payaso Es que tú no sabes Cuando viene a ver Pero él mismo te está diciendo Algo payaso En ese momento No, no, no Es químico Tú eres mío, químico Químico es mío Yo quiero mucho A mí me gusta Pero mi hermano Si usted Si usted tiene una mata en su casa Que eso está melaza Está en su casa Y está melaza y justo Ya es un poco Échale agua Es de aguacate No es de aguacate Sí Porque si fuera en mi casa Que estuviera en mi casa Y nadie me mueve Chino, Chá dijo eso Porque para que usted Si usted canta Que le da ¿Por qué cuando le dicen Que usted le da Usted quiere matarse No, que yo te estoy diciendo Que la gente está como loca ¿Por qué hay que decir Que uno le da En cada canción Por ejemplo Eh, eh, eh Por ejemplo La maravilla Si no mete Si no mete Si no mete La canción no sale Secreto Es secreto Y canta voceado Él tiene que meter La lucha que cogió En el barrio Y lo difícil Que se la pusieron No, no Secreto Tú eres mío Secreto Pero Secreto Es una estrella Él me odia Me dieron una luz Griselito Me dio una luz Que me decía Que estaba un poquito Quilladito conmigo No, Secreto Yo te quiero mucho Acuérdate que nos juntamos En 809 Lounge Allá en el En el Brom No, no Brom No, en Manhattan Hicimos un corito heavy Lo que pasa es Que algunas veces Yo digo Vamos a ser directos Si usted es una cosa Dele para allá Si usted es nueve Dele para atrás Es que pájaro Que se declare Así como Prince Roy Como Osuna Osuna Que se declare No, no, no No, no Dejame ir adelante Por favor Aquí un reguero de pájaros Que lo que andan Es besándole a las mujeres Lo que no lo somos Entonces las mujeres Se quedan emocionadas con ellos Y cuando Y cuando se salen Ya la mujer está vieja Entonces ya no la queremos Porque ya la sopetiaron Sopeteadores Mareadores Si usted es gay Dígalo Mira, Big Gay No tiene problema Para decirlo Inclusive lo vimos En una fila Big Gay No estoy haciendo una fila Para comprarse un hot dog Sí, sí Un hamburger ¿Qué tema tenemos? Me dicen que tú Estás metido en tu laboratorio En el salón En el salón De preparación De canciones nuevas Los títulos ¿Tú puedes darme algunos títulos? Si no te los pueden robar En el camino No, no Los puede robar Eso es una moda Conmigo pasa mucho eso Hay del género actual Que se han robado Tema tuyo O se han robado Ideas tuyas O se han robado Pero es que sí Es que la mayoría Hay muchos Muchos Mandrake dice Que los bababá Les robó temas No, pero es que no ¿Te gusta Mandrake? Mandrake es bueno En tiradera Pero es que en tiradera Son hijos míos Entonces son tígeres Y es verdad que Mandrake Tiene un punto en esa velita Es que es lo mío Es que es lo mío Por eso es que hay que cuidar el contenido de las canciones Pero no lo dice Tiene un punto en esa velita y otro en el maleconcito Nadie le llega a los que trafico Oye, yo se tira que sigo todo Señores Señores Eso lo está diciendo No, lo está diciendo A la Mandrake A mí me gusta Mandrake Mandrake con Chol Le está metiendo Le está mandando con dos ¿A qué tú crees que se atribuye Que el rap Se ha metido Inclusive Está con Chol Como dándole un poquito de para Al dembo A la gente que hace El borbo Tú haces rap Porque yo te he visto haciendo rap Sí, lo que pasa es que yo no hago rap A fanático de ratas Yo hago rap a gente Que se puede sentar a escuchar a un rap Sí, no, te lo metes la otra Sí, no, un rap de verdad Yo te hago un rap Hablándote Yo hice Odebrecht Ejemplo Sí Que es uno de mis mejores rap Me gusta, me gusta Hice Abuso de Poder Hice El rap Residente Calle 13 Que hablo de la Tú estás más cerca de Residente Calle 13 Que la mayoría de los que hacen rap Aquí Que hacen un rap ambiguo Para estar contento con todo el mundo Para ser feliz A todo el mundo Pero tú te estás buscando Un buen enemigo poderoso No, porque aquí se hace Se hace música para tocar Sí, para ganar dinero No, para tocar Yo no lo puedo hacer eso Porque yo ¿Qué es lo que yo soy? Yo soy bellonera Yo no soy bellonera Yo soy artista Yo tengo que estar tocando en toda la esquina No sé si tú me entiendes O sea, hay una Entre, entre la No, eso es real Sí No es así Aquí hay un concepto de la música Además tú no tienes para donde te puedan meter Yo tuve que leer Para, para Nosotros tenemos algo Que la mayoría de tigres de aquí Se les dificulta Y es Libros Y para el que le falte Comprar un libro O adquirir un libro Está el internet El artista Tiene que tener cierto nivel Si a ti te llaman ahora mismo De arrácame el izquierdo dream Para que tú vayas a dirigir Y tú vayas a dirigir Tú me estás entendiendo Entonces tú tienes que darte tu balón Tú tienes que tener cierta posición ¿Cómo se llama la empresa? Arrácame el izquierdo Ajá ¿Qué te ha hablado de arrácame el izquierdo? Pero es que no Esa era una expresión comunista tuya Porque la izquierda Es comunista no Cotuista Cotuista Míjate 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 No sé Yo me lo he llevado dos veces El limpia vidrio Bájeme El imprecital Ahí estaba Mandrake ¿Le pasó la lujita? Mandrake Mandrake es lo bueno Óyeme entonces ¿Me puedes dar unos títulos de tus canciones? Por ejemplo Uno que tú tengas ahora refrescadito Ok, no En el álbum sale Yo ahora nosotros Vamos a trabajar un artista Firmamos un artista Que se llama Winnever Él estaba preso en La Victoria Lo sacamos ahora también Y él también va a salir en mi álbum Tenemos Tú no has caído preso Nunca No, yo no soy tan pariguado Esos son estos tigres Que presuman de que hay preso Como que eso es un logro Un bau El más Como Anuel Como Anuel Como Anuel Porque salió de preso Ahora que ese hombre tiene dinero Y todos los días Tira un tema nuevo ¿Qué tú opinas de las rimas de Anuel? Porque así De manera internacional Yo entiendo que nos rima La mayoría Y el mayor y la gente Que ¡Uha! ¡Uha! Él no rima Y le mete a la muchachita De la que ahora Después que sale un video Le está mangando Como hacen todos ustedes Que desde que mete a la mujer En los videos Es para rifársela Se la rifan Yo no te puedo hablar De Anuel De tu tigre Porque realmente Para serte sincero Él rima Está pegado por un río Lo que pasa es que Yo tengo que concentrarme A escucharlo Y yo lo que escucho Es música cristiana Eso ya yo lo dije ¿En serio? Sí, yo no escucho ¿Tú eres cristiano? No, de cristiano ¿Te congregas? No, sí Yo me congrego Tú vas a un templo Sí, sí Tengo tiempo Que no me congrego Sí Tengo un tiempecito Sí que no voy Pero sí ¿Pero qué te llamó? ¿Sentí un vacío tú? ¿Sentí un vacío? Por ejemplo Generalmente la gente Los artistas siempre Tienen un vacío Que lo llenan O con alcohol O con droga O con el evangelio ¿Eso te pasó a ti? ¿Sentiste que Al salir de la bebida Del alcohol Dijiste Bueno, te vacío Lo único que me lo llenan Es el señor No O lo hiciste Por modo tu propio No fue que nadie te influye Es que tú no puedes reemplazar Tú no puedes reemplazar Una cosa con otra Lo que tú vayas a hacer Tú tienes que hacerlo Tú Tú no tienes que reemplazar Eso fue lo que me pasó Con la droga Yo reemplacé La droga por el cigarrillo Y después El cigarrillo Yo traté Para dejarlo De reemplazarlo Y mejor no reemplazar Yo lo dejé Dije Por todo lo que me va a matar Y lo dejé también Claro Eso es como sopesar la realidad Si sigo fumando Me voy a morir No, yo no me quiero morir Yo tengo dos hijas ¿Y quién va a tener esa tupidez? Dos hijas Tú quieres ver la grande Y quieres ver los nietos De esa niña Y todo eso Si, quiero ver también Lo enamorado ¿Me entiendes? Para yo ver A ver si me aparece Un guagua guagua Para romperle la cabeza Sí Sí, pues Este parece Unos carajos Con unos pantalones Que se le dan Los pantalones De cuadritos arriba Y que Mira, yo vengo aquí Y tu hija de 12 años De 13 Que quieren enamorártela ¿Enamorártela? Y estira con 27 Mis hijas Van a ser nazarines En la iglesia Estamos trabajando eso ¿Me entiendes? Para que se encuentre Un cielo Una vaina Un tipo Que de concha Hermano Énfasis Estamos culminando ¿Qué tú tienes que decirle Por ejemplo Al género aquí Bueno, déjame hacerte una pregunta Ahora que vienen Los premios soberanos ¿Quién tú entiendes Que debe ser colocado Dentro de los Los urbanos? ¿Y tú todavía Te hablas de esos premios? Sí, los premios ¿Están ahí todavía? ¿No lo han quitado, verdad? ¿No están ahí? No, están ahí Es que yo no sigo Los premios soberanos Es que yo nunca he trabajado Para los premios Así, es que eso no me interesa Sí, pero es posible Que un día te nominan En una canción Porque a medida que tú vas A mí me nominaron En unos premios aquí Yo dije que me quitaran de ahí A mí me han nominado En varios premios Yo me quedo en los soberanos Porque entiendo Que todavía es lo más Como más chulito Que todavía hay No, porque tú sabes Tengo que decir Tengo que decir Un poco más claro Esa gente también Tengo que hablar No, porque ¿Quién es que gano yo El soberano? ¿Eh? ¿Me enseñaré? ¡Ya!